Después de haber hecho este barco nivel primaria, casi de primero o segundo año, todavía conserva la ingenuidad. Ahora viene ya otro de nivel primaria, pero ya de quinto y sexto año ya deben tener un poco más de entendimiento de las cosas. Así que va a ser así. Igual va a ser de perfil, es lo más sencillo que se puede hacer para todos ustedes. Para que ustedes tengan una idea, ¿no? En este igual va a ser lo mismo, pero va a ser con dimensiones un poquito más apegadas a la realidad. Así. Y después de esto, me vengo más por acá porque la lente de la cámara está de este lado. Igual. Otro. Todo a pulso, amigos. Todo a pulso. Ya saben que nada más es eso. Le dejamos aquí. Esta. Porque. Claramente está. Que es un asta para una bandera. Igual aquí. Igual aquí. Un niño de primaria, de quinto a sexto, ya tiene una idea un poquito más sofisticada de un barco. Si es un niño curioso, obviamente le va a poner más de lo que ha visto. Igual aquí. Le pondría el mar. Las corrientes marítimas. Ligeramente esto. Enseguida. Enseguida vendría una bajada, de igual manera, hacia acá. Vamos en un muy buen camino, mis amigos. Y después igual esto. La parte superior. La inferior, donde va el capitán. El timón. El famoso timón y pumba. Los ventanales. Otro ventanal. Un poco más amplio. Esto bajaría. Esto bajaría. Hacia acá. Aquí vendría la entrada Aquí sería el cuarto de mano Donde se hacen todas las reuniones Unas lámparas Y esto sería la bandera La bandera pirata Como la ven Una pirata Una bandera Muy chivilonga Esa es la bandera pirata Bueno Ahí les va Vamos a acabar aquí ya Enseguida Vienen los salvavidas El niño se va a fijar bien en esto En esto Es el barandal Ajá Ahora los salvavidas Círculo De regreso Círculo De regreso Círculo De regreso Y círculo Y de regreso Ajá Ahora Como lo ve El niño Son así los salvavidas Que lanzan Cuando alguien cae Por la popa Se vale salirse De reglón Recuerden que estamos Practicando En cómo Hacer Tales dibujos De esto y de aquello No hay problema No hay mucho problema En ese sentido Y aquí les damos Una parte Diferente Esta parte Es la que va Debajo Del Del mar Después Y aquí ponemos El ancla Otra vez Un ancla Un poquito mejor UnCh JS Uneling Un 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 Ok Muy bien amigos, muy bien. Se hicieron de maravilla. Esta franja si va. Va ligeramente. En tintada con tiza. Del mismo lápiz. Y después. Le damos sombreado con el dedo. Chas. Vamos. Muy bien. Y hasta un pequeño sol. Que está por acá. Un gran círculo. Como lo haría un niño de primaria. Normalito. Haciendo. Para no hacer mucho detalle. Le doy así. Le doy acá. Listo. Igual puede hacer bien el círculo. Si él cree que. Necesita más redonde. Más redondeo. El círculo del sol. Lo puede hacer. Le puede hacer ligeramente. Unos. Trazos así. Puede poner. Al sol. Con unos lentes. Para que se vea más. Kawaii. Se vea más fregón. Eso es todo. Eso es todo. ¿Qué tal? Así mis amigos. Terminamos este gran dibujo. De este gran barco. Para todos ustedes amigos niños. Ahí tienen. Fácil y sencillo. En corto. Para todos ustedes. Nivel primaria. Entre quinto y sexto año. Tran. Tengo que hacer. Tear.